Amigos, muy buenas noches. Juan de Dios fue el señor que fue asesinado hoy en Puerto Padre, provincia de Las Tunas. Juan de Dios vivía en un pueblo llamado Vázquez y él era una persona súper querida por la comunidad. Él se dedicaba a sobar, curar, santiguar. Tenía un centro espiritista, un centro espiritual en el pueblo donde vivía. Lamentablemente, en el día de hoy fue asesinado o fue encontrado su cuerpo asesinado. Sin embargo, la policía en toda la tarde o todo el día estaba en la escena del crimen y algunas personas supuestamente dicen que alguien escribió en la cocina de su casa, yo te maté. Realmente no se puede corroborar si es cierto o no, pero es un hecho que este hombre que era tan querido dentro de la comunidad de cubanos en Vázquez, en Las Tunas, ha muerto. Ha muerto vilmente asesinado y se desconocen los detalles. Se le pide a cualquier persona que sepa o que conozca quién pudo haber cometido este asesinato y este crimen. Pues se le informa a las autoridades o a los familiares cercanos. Se le pide información de cualquier mínimo, de cualquier mínima o mínimo detalle que usted pueda conocer. La familia de Juan de Dios, los amigos, que es muy estimado, y todas las personas que lo conocían, piden justicia para que pronto se capturen a los responsables o irresponsables. Es muy seguro que en las próximas horas conozcamos detalles de este horrendo crimen que ha sacudido a Vázquez en el día de hoy. Lleguen a sus familiares amigos nuestro más profundo pesar desde esta plataforma y si usted tiene alguna información que pueda ayudar en esta investigación, hágalo saber por privado, tal vez a mí o a las autoridades. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te pido que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube para que te enteres de todo lo que sucede en Cuba y también con los cubanos en la diáspora. Descanse en paz, Juan de Dios, y estoy convencido que solo será así cuando se captura a la persona que te asesinó. Evitemos que sigan creciendo las estadísticas de los crímenes en Cuba. Evitemos que otro Juan de Dios sea asesinado.